Acércate y deja que te mire, asómate conmigo al calor de nuestros ojos y déjame encontrar una vez más la luz que en ellos brilla, sol del alma que al tocarme me da la vida. Acerca tu aliento al mío y sin besarnos déjame desearlo, imaginarlo, momento que se hace eterno, sed de ti, de tu boca, fuego que del fuego brota. Acércate, déjame ver en tu cara todas tus caras de ayer y de mañana. Haz de mi gesto un espejo y abrázame en silencio, despacio, que el sentir se haga completo, eterno, imagen que quedará en el tiempo. Amor, que a tu amor le tengo.